Lo que se utiliza para este tipo de obra, para la obra que voy a tocar ahora y para muchas otras del siglo XVI, es lo que llamaban los franceses a cuerda bajada. Y utilizaba la cuarta cuerda, el cuarto orden del instrumento, un tono más abajo. Esto permitía abordar notas más graves. Y sobre el instrumento nuestro, sobre todo cuando se toquen la tonalidad de Pacto, queda un pago que va muy en concordancia con lo que está ocurriendo en la melodía. Esto es un grande de Pacto escrito por Adrián Lerroa. Adrián Lerroa perteneció a la escuela cortesana que fundaba Alberto da Ripa, ese compositor célebre de marco aquel, que estuvo al servicio de Francisco I. Adrián Lerroa perteneció a la escuela cortesana que fundaba Alberto da Ripa. ¡Viva el instrumento! ¡Viva el instrumento! ¡Viva el instrumento! Gracias por ver el video. 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 La gallarda tiene esa gentileza y ese don aire que es hereditaria de ese estilo. Entonces voy a tocar para ustedes una gallarda de Moclet. ¿Qué es la gallarda? Aquí vemos entonces la influencia de los españoles en la composición musical francesa. ¡Gracias!